¡Ajá! ¿Qué te pasa? Jorge no es mi marido. Es mi ex marido. ¿Entendés? O sea que las cosas son diferentes en ese sentido. Yo entiendo, pero tengo que ser sincera con vos. ¿Vos me dirás? ¿Qué te pasa, Lorna? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué da tantas vueltas? Estamos entre mujeres. Es que nunca me pasó una cosa igual. Estoy muerta con Jorge. No sé qué me pasa. Estoy como súper enamorada. Hay hombres que despiertan ese tipo de sentimientos. Es como que vos sentís que te podés llegar a volver. Es inevitable. Hay gente con la que no. Es tranquila. ¿Tranquila? Sí. Pero yo no sé. ¿Te parece convivir? Ya no sé. ¿Por qué no? ¿Por qué? No. ¿Por qué cuando uno encuentra un hombre así, no tiene que dejarlo escapar? Mira, yo te voy a decir una cosa. Te siento, Roxy. Mira, claro. Nosotros con Jorge tuvimos como 15 años, ¿no? De una relación que, bueno, que al final se terminó, se desgastó, se murió. Pero antes de que muriera, fue muy apasionada y muy maravillosa. Yo, no sé, creo que sigue así. Y así la aventura, vivir con Jorge. Una aventura apasionante. Y además, viste, vivir con Jorge. No, y además, yo pienso que cuando aparece el amor, te golpea así la puerta. Llévatelo. El amor. Aprovecha ahora, porque total, viste, si la mayonesa se corta porque el amor ha de ser eterno, a la vida es una sola, Lorna, y hay que qué. Que hay que a qué. Vivirla. ¡Ah! ¡Voy a vivir! ¡La Lorna, con gratulés! ¡Buena paz! A vivirla en tu casa. Llévatelo. Está bien. Bueno, respiramos entonces. Respiren. Respiren, respiren. Sí. Yo lo voy a vivir. ¡Ah! ¡Ah! Así como de alivio. ¡Ah! 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 Chau, chicas, me voy a vivir. Sí. Que no olviden, eh. ¡La veo! ¡Lorna! ¡Valió la pena! ¡Ah! ¡Ah! ¡La alegría de la casa! Venga, mi amor. Divina. ¿Cómo le fue en el cole? Venga, dame esto. ¿Cómo fue? Bien. ¿Bien? Sí, me sacó un felicitado en composiciones. No me digas, felicitado en composiciones. ¿Estás enojada todavía? No, vamos, levantá eso. ¿Por qué? ¿En qué composición de qué era? ¿Cuál era el tema? De mi mejor amigo, y él es sobre Bonzo. Ah, ¿sí? Bueno, me la tenés que mostrar porque la quiero leer, ¿eh? No, no sé si te la voy a mostrar, que a vos no te gusta que yo lo quiera a Bonzo. ¿Cómo no me va a gustar? Sí, yo lo quiero mucho a Bonzo. Además, tengo una muy buena noticia. ¿Te volvió? No, pero yo sé dónde está. ¿Dónde? Está con... Tucho. Yo no quiero que esté con Tucho, yo quiero que esté acá. Bueno, ya sé, ya sé. Yo voy a ir a hablar con él, ya sé, ya sé. ¿O hoy vas a ir a hablar con él? No puedo, y sacátele el guardaportón. Vamos así, tomás la leche y todo. No sé, yo voy a hablar con él. Cuando tengas que hablar con él. ¿Podés? Yo traí un montón. Guardá el botón, ¿eh? El otro día tuve que coser como cinco botones. ¿Un tío? Y sí, porque acá Isabel, a dónde está. Hola, mirá, llegaste justo. ¿Le preparás la leche? Un buen tazón de leche chocolatada, pero no fría. Vamos a tibia, tiene que ser. No me tomes la leche fría en invierno, no. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Muy bien. A vos te voy a hacer, a este, a hacer un mate cosido así grande, voy a comprar mortadera o algo, porque yo te veo muy flaco. No, es el negro, es el negro. ¿Qué negro? Me favorece. El negro, el color de ropa. ¿El negro pensé que... No, él. Ah, bien, lo tomo más. Bueno, pues te veo flaco, con granito, mucha revista, vos, ¿eh? Mucha imaginación. Voy a comprar la vainilla. Bueno, chao. ¿Qué hace el olivo, ah? No, yo pensé que... Mal. ¿Qué pasa? Es que no me invitan a ningún show, ustedes no quieren que vaya a ningún show, viste. Nosotros te invitamos, Darío, es el que no te invita. A mí no me enchele, escúchame, Loli ya... Sí, me invitan, ¿por qué no me invitan? Loli ya lo hablamos 20 veces, vos no le dé, maníjame. No, 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 no. Tienes rasada. Vení, vení, dale, vamos a tomar la leche. Bueno, pero fría, aprovechó que... No, fría no, que después no quiere. Fría, no me gusta, feliz. Después de... Yo, a ver, ¿no me viene de gente? ¿Es para todavía que le entra? Me dice, no, vos no podés entrar, pero cómo está. ¿Falta mucho? No, anda, aquí está apurado. No paraba más, no paraba más y ya nos bajamos. Esta es la zona del petizo Tumpita, ¿te acuerdas? No, Tumpita. Bravo, el petizo es... Acá me tiene a mí. Feli, ¿estuviste? Genial, sos un adiós. No, vos, Dios, vos, las cosas que decís. Vos me inspirabas a mí, de verdad. Ah, lo estuviste maravillosa, con un poco de suerte y viento a favor. Unos días lo tenemos a Jorge viviendo en la casa del horno. Ojalá se casen y tengan muchos hijitos. Todo el mundo me parece a menos yo. Vos, porque no querés, porque el turco te está esperando. Ah, Roxy. Ah, Roxy, que decís la verdad. En serio, te digo. Contestale, decíle algo, andate, le viajame. Sí, bueno, sí, ya sé, ya sé. Con lo clara que tengo las cosas yo, tengo que seguir prolongando esta agonía, ¿viste? ¿Qué agonía me estás hablando? ¿Cuál agonía? ¿Viajar en avión en primera? Por favor, pero bueno... Bueno, ya sé, ya sé que parezco una desagradecida, que tengo un montón de oportunidades y no las aprovecho, ¿viste? Pero antes que el interés personal está la integridad, ¿viste? La honestidad con el tipo. Pero bueno, pero lo menos llamalo y decíle, porque por lo que te está esperando. Dale, no llamamos, llamamos. Sí, sí, lo voy a llamar, lo voy a llamar, lo voy a llamar. Lo voy a llamar inmediatamente. Puerta, puerta, puerta. ¿Puerto, voy yo? Sí, hola, turco, Feli. Hola. Hola, Pani. Me atreví a venir a verla porque quería que hablemos tranquilos, como personas civilizadas, ¿no? Sí, está bien. Ayer estuve mal, quiero pedirle perdón, porque yo le dije egoísta y mezclé problemas míos con otras cosas y en realidad quiero que sepa que para mí usted no es nada egoísta, que estuve mal. No, está bien, Pani, yo también estuve pensando y... La verdad yo creo que yo me comporté de una manera egoísta. ¿Estuvo mal? No, no estuve mal, estuve bien, pero me comporté de una manera egoísta. No, egoísta no es la palabra que yo quiero decir. Bueno, de todas maneras, no, lo que yo... Para que quede claro. Sí, pero lo que yo digo es que yo estuve pensando y creo que yo sé por qué me comporté de esa manera. Porque, no sé, yo no estoy acostumbrada a pensar en mí, a ocuparme de mí. Y después de 15 años de matrimonio, que siempre pensando en los otros y en lo que necesitan los demás, y bueno, por eso yo creo que estoy necesitando un poco más de... No sé, de autonomía, de libertad, de independencia. Cuando se refiere que a libertad, se refiere a libertad mía. No sé, no, porque yo vine por una cosa, me llevo otra cosa. No, 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 Pani, 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 Pani. Este, sino que ir más despacito, ¿no? Usted a veces se apura un poco, no corramos. Yo tengo el ritmo del corazón, el corazón es el que manda. La humanidad se salva por el amor y por el ritmo que da el amor, ¿no? Yo también tengo mi amor y tengo el ritmo de mi corazón. Tengo que estar menos enamorado. No, Pani, no, no, entiéndame bien, por favor. Entonces, sí. Cuando, yo le digo que usted va rápido, a veces que corre un poquito, cuando, por ejemplo, cuando me habla de irnos a vivir juntos, porque hacer las cosas... Bueno, pero no puedo decirle algo, perdón, no, con toda... Este, pero no podemos vivir así todo el tiempo, este, no poder tocarnos o tocarnos así nada más. No podemos tocar. Sí, bueno, pero no es lo mismo, a mí me da cosas. No, no. Que yo siempre hay alguien dando vuelta, no. No me importa que haya... No me importa nada, no. Lo que yo le quiero decir, Pani, es que... Vayamos paso a paso, ¿eh? Despacito. ¿Está bien? ¿Sí? Está bien, sí. No, está bien, sí, sí, eso está bien. No hay problema. No me digas si está bien, está bien, está bien. Bueno, está mal, Roti. No, pero si piensa que no está bien... Después de venir mañana a explicar esto. No, si no me grita, podemos discutir todo lo que... Yo grito. Yo grito. Ahora no, ahora no grito. Está bien, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo es? ¿Cómo es el tema? ¿Qué hay que hacer? Y que nos llamamos. ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Está mal? No, digo, ¿está mal? No sé. No, está bien. Si usted me dice está bien, está bien. Bueno, nos llamamos, punto. Ok, nos llamamos.